El América y el Piojo Herrera son uno mismo. Esto queda comprobado con lo que el América está demostrando dentro del terreno de juego y después de vencer a Pumas de la Universidad. Es cierto, al América le regalaron un penalty, pero contra el Pachuca no le marcaron dos a favor. Va recuperando jugadores Miguel Herrera y sobre todo el equipo comienza a agradar. Creo que parte importante de esta recuperación del América es tener al colombiano Darwin Quintero, que cuando juega al fútbol lo hace bastante bien, pero que se encontraba bastante desmejorado últimamente. Yo creo definitivamente que este América está para volar alto, siempre que las lesiones respeten a Cecilio Domínguez que ha demostrado ser un gran jugador, además de ver cómo viene el reverso de Mateo Uribe y la buena actuación que está teniendo Uribe Peralta que se ha convertido en todo un referente de la América. Marchesin llegó en difícil situación a la América y a final de cuentas con sus actuaciones ha conquistado. Ahora ver cómo maneja a sus dos extranjeros Miguel Herrera, porque ahí, ahí es donde radica su principal problema.